Hola, ¿qué tal? Gracias por continuar en esta serie de videos. El día de hoy estamos en el video número 4, en el cual estamos tratando el apoyo socioemocional en el tema de estrategias de intervención. Las estrategias para ayudar después de una emergencia tienen diversos alcances dentro de un conjunto donde lo social está en un extremo y lo individual al otro. Los objetivos de las intervenciones están directamente relacionadas con lo que queremos lograr, así como un grupo etario al cual nos dirigimos. Hay diferentes formas de ayudar a las niñas, niños y adolescentes a recuperarse, como son apoyo psicológico de primer contacto. El apoyo psicológico de primer contacto se refiere a brindar apoyo en las primeras horas después del desastre. El apoyo psicosocial se refiere a mejorar las condiciones del entorno para promover la recuperación de la comunidad donde viven las niñas, niños y adolescentes. Aquí en este podríamos poner un ejemplo en el de que pueden pintar la casa para que los niños tengan un mejor ambiente, para que se recuperen más pronto. Y en el apoyo socioemocional, generar un ambiente seguro donde puedan aprender, fortalecer sus relaciones con sus pares, con docentes, con padres y ayudarlos a identificar sus emociones. Ahora analizaremos con más detalle cada uno de sus tres aspectos. Empezaremos por el apoyo psicológico de primer contacto. Se traduce como una serie de técnicas que buscan reducir la angustia producida al momento de la emergencia, donde existe alta carga emocional. De acuerdo con la Guía de Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Emergencias Comunitarias y Catástrofes del 2007, es una respuesta humana al apoyo a otro ser humano que está sufriendo, debido a que las personas pueden requerir diferentes tipos de apoyo en una situación de emergencia o desastre. Se ha propuesto un sistema de atención con niveles complementarios, los cuales permiten ayudar a resolver las necesidades de los diferentes grupos afectados por el evento. Y esta es una pirámide en la cual empezamos con los servicios básicos de seguridad. Apoyo psicológico de primer contacto, sensibilización. Después viene un siguiente, apoyo para la comunidad y a la familia, manejo de estrés y emociones. Después hay otro más arriba, apoyo psicosocial focalizado. Y por último, servicios especializados. Para brindar apoyo psicológico de primer contacto, hay que identificar las necesidades de las personas afectadas, sus reacciones ante el evento y los recursos con los que cuenta para afrontarlo. Es importante considerar su edad y su cultura al momento de ofrecer el apoyo. El principal objetivo en las primeras horas después de la emergencia es normalizar las reacciones del evento, reducir la sensación de indefensión, establecer redes de apoyo y detectar y canalizar a las personas que necesitan atención especializada. Para esto tenemos estos principios que son aceptados en el apoyo psicológico de primer contacto. Lo primero es enterarse, donde se recopila la información del evento ocurrido, las afectaciones y los recursos disponibles para generar una perspectiva sensible al contexto y brindar ayuda práctica en el momento que se le requiera, proporcionando información a las personas afectadas. Tenemos el de observar, con el objetivo de identificar riesgos en el lugar de afectación y tomar las medidas de protección necesarias. Además, implica identificar a las personas que necesitan ayuda urgente. Después hay que proteger. Se refiere a orientar a las personas afectadas a tomar medidas para salvaguardar su integridad física y mental, alejarlos de peligros inminentes, alejarlos de los medios de comunicación y procurar no dejarlos solos. En este punto es muy importante proteger a las niñas, niños y adolescentes de la explotación, el abuso sexual o la violencia en cualquier tipo. En escuchar. En escuchar con los oídos, con los ojos, con el corazón, escuche las necesidades de los afectados, sus preocupaciones y buscar tranquilizarlos. Y por último, conectar. Ayudar a resolver problemas y necesidades inmediatas, brindando información sobre los servicios disponibles y cómo acceder a ellos. Conectar con seres queridos y las redes de apoyo. Bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Voy a terminarlo aquí porque ya estamos más de 5 minutos. No se olvide suscribir. Pero si quieres ayuda, llama la línea de la vida al 800-911-2000 en el cual te pueden brindar la ayuda de primer contacto.